Vamos precisamente a hablar con la doctora Susana López Charretón del Instituto de Biotecnología de la UNAM que toma la comunicación con Milenio. Doctora, muchas gracias por su tiempo y buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué amable, bueno, escuchábamos al doctor López-Gatell que no se alarme la audiencia, sin embargo, con estos datos que la propia UNAM ayer pues se publicó sobre este aviso ¿cuáles son las precauciones que debemos de tener? De nueva cuenta, pues se ha aumentado el número de casos de COVID-19 en México. Justo como decía la entrevista, bueno, el comunicado de López-Gatell, en realidad ha habido un pequeño aumento de casos. Tenemos que recordarle al auditorio que aún no hemos terminado la pandemia, sigue circulando el virus, pero afortunadamente la mayor parte de la población está vacunada. Entonces, los casos que se presentan han sido menos graves, no ha habido necesidad de hospitalizaciones, afortunadamente. Yo creo que la llamada de la UNAM es no nos confiemos, tenemos que seguir con las medidas recomendadas desde hace mucho, que si estamos enfermos no salir de casa para proteger a los demás. Si vamos a estar en lugares muy llenos de personas poco ventilados, digamos el metro, un camión, etcétera, pues usar cubrebocas, porque estamos muy cerca de muchas personas y hay poca ventilación. No creo que sea una llamada de alerta, creo que es una prevención porque va a empezar el nuevo ciclo escolar de la UNAM y este aumento que hemos visto en estas últimas semanas muy seguramente se debe a que hubo un gran movimiento durante las vacaciones de verano, mucha gente en aviones, mucha gente en camiones, etcétera. Entonces, es simplemente recordemos que no hemos acabado con esto y que nos tenemos que seguir cuidando a nosotros y a nuestras familias. En el comunicado de la UNAM se entiende que se utiliza el cubrebocas solamente en espacios cerrados donde se estará durante más de 30 minutos sin ventilación o nula ventilación, muy poca ventilación, así como lo acaba usted de mencionar, o en caso de presentar síntomas de una gripa, de una congestión aguda. ¿Nada más en esos dos casos recomiendan la UNAM o es en general? Porque hay muchos lugares, como usted dice, en camiones, no supermercados sino tiendas más pequeñas donde se junta la gente. ¿Hay que utilizar el cubrebocas? Espacios cerrados, exactamente, metro, camiones, etcétera, esos son cerrados. En una tienda, si uno contempla, realmente hay... Imaginémonos el humo de un cigarro. El humo de un cigarro en una tienda se esparce rápidamente, no hay manera de que se acumule porque hay puertas abiertas. En donde hay ventilación no tenemos problema. En un camión, que están cerradas las ventanas, que están cerradas las puertas, en el metro, en un avión, cuando todavía no despega, que todavía no prenden los sistemas de ventilación, esos son lugares en los que nos tenemos que proteger. Lo demás, creo que no hay que exagerar. Al aire libre no se necesitan cubrebocas en espacios abiertos para nada. Yo creo que esas son las medidas que tenemos que seguir. Ahora, si tenemos síntomas gripales, no hay que salir. O sea, eso se le debería de exigir a todo el mundo. Creo que no se puede laboralmente muchas veces, pero es por el bien de todos. Puede ser COVID, pero también puede ser influenza, que estamos entrando al periodo de influenza. Puede ser respiratorio, sensicial. Entonces, con síntomas gripales, creo que mejor no salir. Si hay que salir, usa cubrebocas. Ahora, doctora, con el regreso a clases. Todavía falta algunos días, pero usted recomendaría que también ante el aumento de casos de COVID-19, tras estas vacaciones, también en las aulas, en el salón de clases, se vuelva a retomar el uso de cubrebocas, ¿o qué opina? Yo opino que si no se puede ventilar naturalmente, si no hay ventanas abiertas, quizás es la mejor recomendación. También en las escuelas sí se tiene que ser muy, digamos, que flexible en el sentido de que no se debe de tener personas enfermas en los salones. Entonces, esas faltas están totalmente justificadas. Nadie enfermo puede ir. Pero sí, si está ventilado naturalmente, creo que no hay que exagerar. Doctora, con los estudios, los análisis, las proyecciones que ustedes hacen, ¿podría empeorar la situación? Yo creo que no. En realidad, las primeras olas tan grandes que tuvimos fue porque toda la población era susceptible. Es decir, nunca nos habíamos enfermado, nunca nos habíamos vacunado y hubo muchísimas personas que fueron atacadas por el virus. El caso ahora es diferente. Ahora, la gran mayoría estamos vacunados o ya tuvimos una infección. Y eso hace que sí podemos volvernos a infectar, efectivamente, pero las vacunas y las infecciones previas protegen contra la enfermedad grave. Entonces, una situación igual a la que vivimos hace dos años, afortunadamente, no creo que haya por SARS-CoV-2. Ahora, preguntarle sobre la vacunación. Entonces, ¿hay personas que se han relajado? Dicen, ya me vacuné hace dos años, hace un año. ¿Qué opina? Porque el virus ha ido cambiando, ha ido mutando. Entonces, estas primeras vacunas que se nos aplicaron siguen teniendo el efecto. ¿Qué recomienda? Hay quienes, pues, de cualquier forma, ni siquiera se vacunaron. Doctora. Bueno, no vacunarse ya es una imprudencia. Porque hemos tenido una gran cantidad de vacunas disponibles en nuestro país que funcionan. Es cierto que todas las vacunas se hicieron, la gran mayoría de las vacunas están hechas contra la cepa inicial con la que empezó la pandemia. Pero esas vacunas funcionan. Y funcionan todavía muy bien. Solo en Estados Unidos y en otros países cercanos a Estados Unidos hay una bivalente que protege contra la cepa original y la más reciente, que es Omicron. Pero se ha visto que los vacunados con las originales tenemos esa protección que es suficiente para prevenir infección grave o severa o muerte. Pero, ¿entonces no hay que vacunarse otra vez? Y, como decía Tania, nos vacunamos hace un año, hace dos años. ¿No hay que vacunarse otra vez? La política de vacunación anual todavía no está establecida. Yo creo que una vacuna al año sería muy buena. Sería, en este momento, creo que tener una vacuna anual por lo menos más que suficiente. Correcto. Pero no hay un programa todavía ni siquiera de la Organización Mundial de la Salud de qué tan frecuente se va a tener que tomar este tipo de vacunas. Por lo pronto, una vez al año, muy recomendable. Correcto. Hay que estar atento de ello. Si puntualizamos nada más en las recomendaciones es quienes no se hayan vacunado acudir a vacunarse. La otra recomendación nos decía en espacios cerrados y si permanecemos por lo menos 30 minutos con más gente, utilizar cubrebocas y así mismo en otros lugares donde veamos que hay mucha concentración de personas. ¿Es así, doctora? ¿O hay algo más que valdría la pena recomendarle a nuestra audiencia? La otra es la higiene de manos. O sea, todavía no podemos olvidarnos de que lo más frecuentemente que podamos lavarnos las manos, especialmente si salimos a lugares públicos en los que estamos tocando superficies que no sabemos quién más tocó, eso nos protege totalmente porque siempre nos tocamos la cara. Claro. Entonces, esa es una manera de contagiarnos, mantener la higiene de manos y el cubrebocas en lugares cerrados que no haya ventilación. Esa sería mi recomendación. Doctora Susana López Charretón del Instituto de Biotecnología de la UNAM, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes. Gracias, doctora, por aclararnos este comunicado de la UNAM. Muy amable y buen día. Buenos días.